¡Suscríbete al canal! ¿Y entonces quién es Salas de la Torre? Este, voy a orinar. Yo no entraría ahí si fuera tú. ¿Y como por qué? Bueno, ¿recuerdas la dieta del apio? Ok, ya no quieres saber más. Este, ya me voy a dormir. Mañana tengo una cita muy importante. ¿Has visto mi pijama? Ese no es asunto mío. ¡Sí! Oye, Rafa, ¿y mi pastel? ¿Qué pastel? Ay, Rafa, de veras. Me haré un emparedado de crema de maní. Oye, Rafa, ¿y la crema de maní? ¿Recuerdas la dieta del apio? ¡Ah, no quieres saber más! Bueno, iré a arreglarme. Hoy tengo una cita muy importante con Katherine. Suerte, chico. Entonces, si Marta y Gareda no era Carmen Salinas y Carmen Salinas no era Arad de la Torre, ¿quién es Alan Thatcher? ¿Quién desordenó mis peluches? ¡Me, Rafa! ¿Qué loción me pondré hoy? ¿Lavanda fresca o jazmín de primavera? No lo sé. Es que la lavanda es como más sensual, más ardiente. Pero el jazmín de primavera es más refinado, más tierno. No sé. Me pondré las dos. Peña Nieto es presidente y Altair no es el que sale en Years of War. Yo creo que me veo muy guapo con esta. Me veo coral, ¿entiendes? Me veo coral. Bueno, Jenny, desde hoy no volveremos a usar la palabra coral. Jenny. ¿Me acuerdo? Héctor, por el bien de esa chica, quítate ese gorro. Pero ¿por qué me lo he de quitar? Me veo elegante y arreglado. No tiene espacio en este mundo. No me importa, yo me iré así de todos modos. Mi cita es a las seis, pero llegaré seis minutos más tarde para que veas que sea todo chico rudo. Me dieron una pizza. Bueno, ¿pizza, pizza? Sí, ¿me puede traer una pizza? Una pizza, aquí, en Pizza Pizza, el mundo de las pizzas. Déjame averiguarlo. Este, sí, obviamente, sí. Déjame, te paso con la señorita. Gracias. Bueno, sí, va a ser una pizza que voy a... Jenny, ¿trabajas en Pizza Pizza? Oh, rayos. ¿Por qué Catherine me habrá rociado gas pimienta en los ojos y habrá llamado a la señorita? Te lo dije, te veías mal con ese sombrero. No sabía que hablabas. Pues sí, idiota, ¿que no viste mi película o qué? Héctor, ¿sabías que Jenny trabaja en Pizza Pizza? Yo sí. Y sus pizzas son coraj.